¡Bienvenidos! Bienvenidos, estamos en una edición especial del LAC 2019 desde República Dominicana y tengo conmigo a dos invitados, voy a presentar al más moderno Pedro Centeno de Globovisión, Venezuela, ¿qué tal estás? Bueno, un placer, para nosotros es un gusto estar acá y acompañarles desde acá, la República Dominicana Y don Carlos Vélez, Golf Sporting, acabado en T55, ¿qué tal estás? Oye, tú eres un tuitero, macho Tuitero de Coaching, Golf Radio y TV Aquí es de Casa de Campo, el campo Tear of the Dog del arquitecto Pete Dye Una de las gemas de los campos latinoamericanos, entre los 10 mejores Observando este campeonato latinoamericano de los mejores amateurs Con aspiración de jugar el Máster de Augusta este año Bueno, pues ahí está el kit, ¿no? Que juega en el Máster de Augusta Vaya, ¿cómo está el campo? ¿Cómo está el recorrido? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo va la cosa? Bueno, aquí ya hoy se han jugado 54 hoyos El mexicano Álvaro Ortiz ha retomado la punta Fue el líder en el primer día de competencia con seis bajo el par Jugó en la mañana Luego, el clima A partir del primer día Después del mediodía Comenzó a llover Y hubo lluvia Pocos dos días Complicó las cosas para los jugadores Pero ablandó un poco el campo Hablandó un poco el campo Y lo puso un poco más accesible Sí, más receptivo Hoy, un día espectacular Vi yo con una luz impresionante El mar se veía muy lindo Pero sopló un poco de brisa para los alumnos nueve hoyos Que, supuestamente, son los hoyos más cómodos para hacer verdis Y vimos pocos verdis A pesar que son los hoyos donde los jugadores tienen mayores oportunidades Pero la brisa definitivamente fue un factor Impresionante fue lo de Eric Machado De Brasil que cerró con dos águilas Sí, cerró con dos seguidos Águilas, dos águilas, sí Y quedó en contingencia para mañana Así que Va a ser espectacular el cierre Como estábamos comentando antes de iniciar la grabación En el tablero de posiciones han quedado los jugadores que deben Y que ya habíamos pronosticado que podían ser los que iban a A estar en la final Álvaro Ortiz en México Que hay que resaltar una cosa Y Álvaro Ortiz ha tenido Como tres años Las posibilidades de ganar Y no ha podido cerrar En Panamá estuvo en el playoff con Toto Gana En Chile Contra Nieman Contra Nieman Ha hecho dos segundos Exacto Y ahora Vuelve a estar Después de 54 hoyos de nuevo a la cabeza Oye, tuve la oportunidad de conversar con él al finalizar de la ronda Ayer y yo le hicimos entrevistas para nuestro segmento Bajo Par Y definitivamente el joven está muy calmado, muy seguro Está haciendo el trabajo Me dijo que tratará mañana de mantenerse en el presente Evitar la ansiedad Y se siente muy bien con su juego Así que podemos ver que hay un puntero que está muy cómodo de hacerlo Que no es fácil mantener la punta El cerrar un torneo es lo más difícil que hay Lo es hasta para un amateur, bueno, son dos días Como para un profesional en cuatro Y tan joven Hay que mantener muy clara la cabeza Exactamente Y comienza la presión, ¿no? Ya todo el mundo en el centro de prensa le preguntaba Bueno, ya estás en esto dos, tres veces ¿Qué vas a hacer para esta tarde no tener eso en la mente? O sea, esas preguntas Que hacen los periodistas que ayudan mucho a que te pongas más nervioso Te gustan que empiezan a presionar de salida Sí, ya te ponen en el lugar y te anticipan un poco lo que puede pasar Y yo diría que eso es lo que crea la mayor ansiedad en el juego de golf Para jugar golf hay que tratar de enfocarse en lo que estamos haciendo Y no en los resultados Entonces, disociar ese pensamiento Ahí es donde hay que tener la suficiente madurez para lograrlo Una respuesta que dio el... Cuatro golpes arriba en nueve hoyos Esa respuesta Si no lo logra ya va a presionar Cuatro golpes arriba Dios mío Bueno, pero mira Juega con Luis Fernando Barco y Errazulis Que son jugadores chileno y peruano Pero ellos se conocen todos Son jugadores de la primera división De hecho en los Estados Unidos No es nuevo para ellos salir en una partida de un grupo final De una competencia como esta Saben lo que tienen que hacer Son jugadores que han tenido una infraestructura universitaria De college con muy buen presupuesto Muy bien preparados En constante competencia Yo pienso que lo principal en esto es la constante competencia Vienen de universidades norteamericanas Participan en los suramericanos O sea, son jugadores que están en constante competencia Y eso... Ahí se muestra por qué los otros no llegan a esta etapa En el caso de Panamá Los dos jugadores de Panamá No están, por decirte, por mi país Porque son jóvenes que no juegan todos los días No juegan en torneos Están trabajando Solamente asisten a estos torneos de vez en cuando Y así mismo pasa con otros países O sea, no son jugadores que están constantemente En este tipo de competencia Sí, podemos ver Cuando vemos De los 108 jugadores que iniciaron esta competencia Habían por lo menos 90 Que pertenecen a programas universitarios En los Estados Unidos Así que Estamos hablando de jugadores Que están Forman parte de un equipo Están muy bien preparados Constantemente Están en competencia Y por supuesto que eso les hace Ser un poco más fuertes Saben lo que tienen que hacer Y cómo resolver En el momento de apremio No, y decías que se conocen entre ellos Porque son jugadores de primera división universitaria Con lo cual se conocen perfectamente Salvo casos extraordinarios Yo quiero resaltar Lo que es el gol Argentinos Tú no eres en los primeros Y eso lo que estaba conversando en André Con un amigo periodista argentino Si tú agarras los primeros puestos Ahora mismo Argentina Que es uno de los países suramericanos Donde tienes jugadores En giras importantes Y mayor tradición Con buenos coaches Tú no lo ves aquí Tú ves Costa Rica Tú te quedas ¿Qué hace Costa Rica? Ganando un lac Y con uno Peleando para ganar Y Perú Y qué pasó con los argentinos Entonces Que al fin y al cabo Tienen una chaqueta verde Y eso es lo bonito de este torneo Yo creo que Argentina Te puedo hacer un comentario Argentina tiene ahora Hay como un espacio Un hueco Entre Lo que es Grillo ¿Sabes? Julián Etulán Los grandes estrellas Del golf aficionado Hoy están en el PYTour Han apuntado A jugar en la liga grande Un poco más temprano Y los que han quedado Son Montenegro Los muchachos más pequeños Que apenas comienzan en la universidad O apenas están saliendo De la educación media Entonces Competir contra estos chicos Ortiz Barco Rasuri Gane Todos estos muchachos Ya tienen cuatro años de college Hay una gran diferencia Una gran diferencia Apenas uno Y ellos Ya de salida prácticamente Del golf aficionado Así que Estos son No son profesionales aún Porque Porque queda este torneo Si no Ya hubiesen saltado En el caso de Henry Y ahí lo digo Que él pretende entrar a la Quali Creo que el PYTour Latino Este año Este año Cuando termine Bueno Este es un evento Importantísimo Te da La oportunidad De jugar en el Masters De Augusta Lo que es un sueño Y Para Por ejemplo Para mí Que jugué golf College golf También En los años 80 Al inicio De mi carrera Como profesional de golf Para yo Jugar en el Masters Tenía que llegar Primero al PYTour Y ganar Aquí hay una oportunidad Mucho Una buena posibilidad Muy duro Se ve como un driver 300 yards Se ve allá lejísimo Esa pelota Claro Ahora Chicos Les han abierto esta puerta Temprano en su carrera Exacto Que ha estimulado mucho La participación De ellos Y su Y ha hecho Que los retos Que tienen Se hayan colocado Un poco más cerca A ellos Entonces Son muchachos Que están muy bien Preparados Y que pueden ver Que llegan Y tienen el ejemplo De Joaquín Lima Que ganó este torneo Y a los tres meses Cuatro meses Ya tienen la tarjeta Del PYTour Y tienes Tres millones de dólares En la cuenta bancaria Y que también Puede ayudar al resto A verse en ese espejo O sea Que si Lima Competía conmigo Yo me lo ganaba Y él me ganaba Y íbamos más o menos Te pueden ir entusiasmando También a entrar En la liga profesional Sí Esa es la importancia Que tiene este evento Y A medida Apenas es la quinta edición Es correcto Yo espero Por lo que Asistir De asistir a varios Y te voy a decir algo Que comparto contigo Con tu audiencia Es Ha ido mejorando El nivel de juego Exacto Ha ido mejorando El nivel del evento Los chicos ya Que han jugado García De mi país Venezuela Ha jugado los cuatro Este el quinto Ha jugado los cinco Manuel Torres De mi país Ha jugado tres, cuatro Ortiz Ha jugado todos Igual Entonces Ya estos muchachos Saben que esperar Donde ir Y es muy fácil Poder quitar Todas esas Interrogantes Y empezar a jugar golf Que es lo que saben hacer Claro, claro Les da Gran ventaja Y por eso Hacen mejores números Mariano Y otra cosa importante Que también ellos Comienzan a sentir Es la organización Que tiene el evento Que a veces No hay ni la organización Hasta en la Categoría inferior Es del profesionalismo Aquí tú ves a los miembros De Augusta En los carros Viendo hoyo por hoyo Cómo se está desenvolviendo El torneo El media center Llegan y hacen entrevistas Se las hacen en inglés Todo, todo, todo Bien pensado Bien organizado O sea Cuando tú entras Y no es un torneito De barrio Es un torneo De high class Aquí eres un Medio Tierra visto Amigos El media center El día que hicieron Vinieron las tres Los tres CEOs de las entidades Medios de todo el mundo Es más A ellos lo recalcaron Nunca Hemos visto En torneos Tanta gente De la prensa mundial Reunido Y esto es un torneo Amateur Es un torneo Amateur, sí Latinoamericano O sea Y eso estaba El media center Lleno No, pero es una apuesta Es una apuesta Del De Master De López Y de Luzga Es una apuesta Futuro Porque Están buscando El jugador Latinoamericano Eso está claro Es mucho Exacto Y ahí los jugadores Están dando cuenta Del nivel A donde Se está llevando el gol O sea Ya no es el gol De elitista Ni nada Eso Ya el mundo Está viendo el gol Oye El gol Latinoamericano Ha crecido muchísimo Hace muchos años Solamente Podíamos ver Roberto de Vichenzo De Argentina Un jugador Luego llegaba otro Esporádicamente Hoy en día Hay 7, 8 Esta semana Jugando en diferentes torneos En el PGA Tour Está Abraham Lancer Hay 6 o 4 jugadores Hay 10 jugadores Del PGA Tour Hoy en día Y definitivamente El mensaje Que envió el PGA Tour Al sancionar Y abrir El PGA Tour Latinoamericana Es que Están en búsqueda De las estrellas Del futuro En esta zona Del mundo Y ya no llegan Como llegaban Bueno En tu época En los 80 Todavía Pero Se llegaba antes A través del Cádiz Siempre Solía ser El jugador Venía de Cádiz Ahora ya vienen De universidades Americanas Han tenido becas Tú contabas Pedro Que lo habías tenido También Que habías estado En esos temas Pero es un caso Excepcional La mayoría De los grandes jugadores Que llegaron De Latinoamérica En esa época Pato por ejemplo Venía de 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 Cádiz Y es así Y ese puede ser Uno de los Asuntos ¿Por qué Ha decaído Un poco El gol Argentino? Porque ya no hay Cádiz Antes eran los Cádiz Los que Terminaban como Profesionales de golf Pero yo creo que Ya los Cádiz Que era lo que Estamos conversando No me acuerdo Si era con Con Federico Diner Que los Cádiz Han ido desapareciendo Sí, bueno Yo creo que han ido Desapareciendo Porque Los chicos De los clubes Tienen mucho Más recursos Más oportunidades Más acceso A clases de golf Y el carrito Y el carrito De los Estados Unidos Los llevan Sus padres Le invierten Dinero Para que puedan Jugar golf De primer nivel Y definitivamente Eso hace Una gran diferencia No es lo mismo De un origen humilde Y ser Aprender A jugar golf Mirando A que te pongan Un computador Un trackman Toda esta tecnología ¿Sabes? Te brinden Toda esa oportunidad De poder mejorar Tu swing Un gimnasio De la última generación Los gimnasios De los Cádiz Es llevar la bolsa Era Era Esa era Esa era 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 la oportunidad De practicar con el palo Ahí Agarran y avanzan En su práctica Claro Y hacían torneos Y hacen Porque en Colombia Lo vi Los Cádiz Salen todas las mañanas A jugar rondas Y no tienen con quien Llevarle la bolsa Y salen a jugar rondas O sea Ese jugador Está completamente Metido En el gol Sí Hay algunas Algunos casos Por ejemplo En Venezuela Tenemos un joven Que está jugando Acá En el Que se llama Amauriel Fernández Un joven En la Iscaragua Country Club Es en la afuera De la ciudad de Caracas Y ahí Hay una fundación Que hizo un trabajo Con el El barrio local Y Quedaron Dos chicos Eduard Colmenares Y Amauriel Fernández Una historia Se destacaron Como jugadores Y le han dado La oportunidad Y están en clases De alto rendimiento Y Le han apoyado De manera importante Que estos muchachos Han respondido Y Amauriel Es un gran jugador Es muy joven No hizo el corte Acá Pero Viene de tratos Muy humildes Viene de tratos Muy humildes Sí He leído al respecto Él llegó a A diez Sobre el par de la cancha En dos días De verdad que Estuvo lejos de hacer El corte clasificatorio Pero Es un muchacho Que estaba Cuando llegó Un poquito angustiado Porque Estaba más pendiente De ver el entorno ¿Sabes? Casa de campo Un lugar de lujo Viendo las habitaciones A lo mejor Hasta la comida Le impresionaba un poco De lo que Y la presión Él estuvo aquí Yo me acuerdo Ese día Con Pichu Y nadie sabía Quién era él O sea Toda esa presión Tú estás rodeado De esas estrellas Que las siguen En los medios Y las entrevistan Y tú estás ahí Como que dices Yo que soy aquí El mantequilla Del asunto Toda esa presión Es demasiado Claro Claro Pero ya donde él siga Coge el paso Sí, seguro Seguro que sí Estamos en tiempo Para una segunda parte Y además Pedro me contaba Que tenía que irse Que andaba con prisa ¿No? Sí, sí, sí Estamos a Tenemos un almuerzo Ahora con unos patrocinantes En Punta Cana Donde Estamos tratando De hacer Establecer Una relación comercial Como ellos Para poder continuar Haciendo nuestros reportajes Llegar el golf De Venezuela y el mundo A todos los medios De comunicación Y para eso Como bien saben Todos de tu audiencia Necesitamos apoyo Recursos Sí, sí Y tenemos que trabajar En esa parte también Yo como de esto Así que fíjate Si sé cómo va la historia Así que Bueno, pues yo Por cierto Comentar Valdeluz No está en República Dominicana Valdeluz Golf Está en Guadalajara Un campo excelente Con un hoyo de 19 Maravilloso Green City Golf Un organizador De torneos Espectacular Que entre otros campos Lo pueden encontrar En Valdeluz En nada Tendremos el nuevo torneo De Green City Para conocer Y para que empiecen A apuntarse Ya saben Coches en juego Relojes Rolex De todo Una cosa espectacular De torneo Un torneo amateur Un torneo amateur No es un torneo profesional Centro 21 Que la pueden encontrar En cualquier parte del mundo Y también en Venezuela Y en Panamá Y que les puede dar servicio En España Y específicamente en Madrid Centro 21 Antilla Y que también trabaja Málaga Y esto Barcelona Volvemos ahora mismo Que además se ha cortado De inmediato Chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En 3vdobles Punto Green City Golf Punto es O en el teléfono 949 870 170 En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Uno Recordaros una cosa Gol Río Cerezo Un campo de golf En Burgos Magnífico Maravilloso Único Y además Que ha tenido La trigésima y trigésima Primera edición Del campeonato de España De la PGA Merece la pena Visitarlo A 5 minutos de Burgos En la mejor catedral De Europa Y seguramente del mundo Bueno Si alguien no se ofende Por ello Evidentemente Y también Recordar que el ayuntamiento De Guadalajara Ahí está Ahí le tenemos Y que es una ciudad Realmente visitable Y con una cantidad De eventos deportivos Que merece la pena Tener en cuenta Y justo al lado Del ayuntamiento Dugling House Un sitio estupendo Un restaurante maravilloso Donde van a encontrar Todo tipo De facilidades Para disfrutar Del turismo Y de la gastronomía Pedro Centeno Globovisión Te tienes que ir Como si nos has caído antes No lo he podido decir Por cierto Ahora si estoy yo aquí Porque antes No me he dado cuenta Y no me he colocado Para grabarme Así que como ven Ya estoy aquí Pero bueno Ha sido mucho mejor Que estuvieran Carlos Y Pedro Que yo Y además Ahora ya nos acompaña Paco Mañuelos De Golf con Millo ¿Qué tal estás Paco? Muy bien Aquí este Disfrutando del Golf Matutino Que este Ya concluyó La ronda de La tercera ronda De Black Y este Aquí disfrutando De una mañana Del sábado Yo como vivo En vuestro futuro Para mí son las nueve y media De la noche Casi Así que Esto es lo que hay Esto es lo que tenemos Bueno Vosotros vivís En mi pasado No sé Una de las dos cosas Te agradezco Entonces la oportunidad De haber compartido Con ustedes Para mí Ha sido un placer La amena conversación Siempre es Agradable Conversar Del Golf Que nos apasiona Y poder compartir Con ustedes Ha sido Genial Así que Quedamos a la orden Para una próxima oportunidad Espero volver A compartir Estos buenos momentos Y seguiremos adelante Así que Un gustazo Habernos acompañado Igualmente Pedro Muchas gracias Por estar ahí Y bueno Y retírate Cuando quieras A tus quehaceres Que ya nos lo avisaste Que te tenías que ir Y te agradezco Que hayas estado Un ratito con nosotros ¿Vale? Muchas gracias Amigo Pedro Hasta luego Buen viaje Chao Chao Hasta luego Un placer Don Carlos Te quedas solo Así que céntrate Que así se te ve mejor Gracias Bueno cuenta Vete contando Ir contando Tú estás viendo Paco Algo de Golf ¿No? Desde allí Sí Lo vi todo La transmisión Más que nada Siguió el Pac-9 De De los grupos Más o menos líderes Entonces Sobre todo el grupo De De Ortiz Y de Y de Barco Este Muy bueno El Golf Se está poniendo Muy bueno Da mucho gusto Ver a los países Competir Por este Agarridamente Se calentaron Un poquito Yo creo Ahí Cuando estábamos Platicando Antes de la transmisión Que los pusieron Bajo el reloj A ese grupo Estaban jugando Muy lentos Luego Alba Empezó a jugar Un poquito más Más rápido Empezó a jugar Ready Golf Que es Que es válido Y este Y no Al demás Afectó En Este En ese hoyo Donde Donde Afectó Afectó a sus competidores Sobre todo a Barco Que hicieron Hicieron buggy En ese hoyo Hicieron Este Chipearon Muy mal Se Se notó Que les afectó Pero después de ahí Hubo respuesta de Barco Y se puso Bueno O sea Es un torneo genial Para ver Estos competidores Este Darse Irse mano a mano Y este Jugárselas con todos Hubo muy buenos tiros Por ahí puse el tiro Este De 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 Errazuriz En el 18 Donde Pegué una madera Desde el búnker O sea Tirazo Desde el búnker Era una madera ¿Cómo lo viste Carlos? Si yo creo que fue Madera o híbrido No sé qué era Este Creo que era madera No Esa jugada No la vi Pero lo que yo le comentaba Antes Que están los jugadores Que tienen que estar En el top del líder Porque Estábamos Con verdad Estos 10 ¿Quiénes podían estar? ¿No te parece Que hubiera Álvaro Ortiz Allá arriba? Bueno Álvaro Ortiz Era el favoritísimo O sea Era como El año pasado Todo el mundo sabía Que Neiman iba a estar ahí Y Neiman lo ganó Este año Este Y claro Luis Fernando Barco Ese es también El peruano Que tiene el ranking Más bajo Amateur Entonces también está ahí El latino El latino mejor arranqueador Ahora mismo Ajá Gagne Sí Ajá Latino Este Del field Este Gagne también ya se metió ahí Y los brasileños Fue los que hicieron Las mejores rondas Del día de hoy Entonces también se metieron Allí a la pelea Eso va a estar interesante Esa final va a estar interesante Pero también El campo El campo Sí ¿Viste los gritos que yo subí hoy Del campo Esos hoyos del mar Son espectaculares Una cosa es filmarlo Y más o menos Una cosa es verlo ahí en vivo Están lejos Donde ellos están tirando Esos par tres 277 yardas Con brisa Con un green pequeño Oye Tú pelabas La verdad que esto Pelabas Yo he compartido tu vídeo Y ahora aquí Después de nosotros Saldrá ese vídeo Del par tres De Pete Que había diseñado Que decía que estaba diseñado Por Dios Y que merece la pena Verse El campo es este De los mejores Que hay en Latinoamérica Pete Dye Es de los mejores Arquitectos que ha habido Pete Dye Inventó O sea Había dos Escuelas De diseño Antes de Pete Dye Estaba La escuela De arquitectos Que te penalizaba O sea Esa era la estrategia Y la otra Que era la estrategia La que te daba opciones Esa estrategia Es donde cabe Alistair McKenzie Un Seth Raynor Y Pete Dye Le da como un nuevo giro A A esa escuela Con Con tiros más heroicos O sea Siempre da opciones Pero siempre te da Te da un ángulo En donde tienes que tomar Más riesgo Pero si tomas más riesgo Te Este Te beneficia Para el Para el siguiente tiro Entonces Por ahí en el cierre Se ve muy bien Te da pensar Ajá Te da pensar Entonces En el cierre Tenemos un par 4 Que es corto En donde Ortiz Hoy hizo el layup Y no lo fue muy bien Este No sé por qué No fue por Por el green Y Y cierra Con el par 5 ¿Verdad? Que también está muy interesante Donde es un muy bueno Muy bueno Muy buen hoyo Que Que te premes Y tomas un riesgo Entonces Excelente Los otros hoyos Los otros hoyos Son accesibles Son hoyos Que yo estaba observando De rock No muy alto La bola Queda en el rock Y es como si estuvieran En el fairway Bunkers Pero no Bunkers profundos Árboles Si hay Pero no No mucho O sea Es un campo Que te deja jugar O sea Si tienes que aprovechar En esos hoyos Para cuando vas al mar Si ahí no aprovechaste Y ya con esas Desde acá No haces birdies Allá Es más duro Hacer los birdies Si Si Más que accesible Tienes hoyos En donde Sobre todo los par 3 Pongo un buen tiro Este Te da recompensa Y un más tiro Este Te vas al búnker ¿Verdad? Y es un Es un up and down Difícil Entonces Muy muy buen campo Este Con Fero y Sancho Este Es de las joyas Es de los únicos Deseños de Pete Solo Los demás Creo que los hizo el hijo En Latinoamérica Que es eso Si entonces Este El de donde juegan The Players También creo que lo diseñó Él con la esposa ¿No? Si Si El de Players Fue el primer TPC Que se hizo Y justamente Y justamente El segundo ¿Sabes cuál es el segundo TPC que se hizo? ¿Cuál? Es el Es el desierto Donde está jugando ahora El El DGA Tour El Donde se está realizando El DSA Classic Si Ese es el segundo Y ese Cuando lo diseñaron Lo diseñaron Con el objetivo Los Este La gente encargada del proyecto Le dijo Pete Dye Haznos el 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 diseño Más difícil Que puedas Y en ese Ese mismo justo año Todos los jugadores Salieron quejándose De Ese diseño Pero por ahí Hay un comentario De un jugador Que dijo Es que para ganar Tuve que hacer tiros muy buenos Con los fierros Es lo que dijo el jugador Pero es como Fíjate Lo que O sea Pues claro Para ganar Tienes que jugar buenos tiros Entonces Pero esa es Este La situación ¿Alguna otra cosa más ¿Sabaste Carlos? ¿Tú que lo seguís A los competidores? Mira ¿Qué te puedo decir? Yo Observé A veces Mucha No piensan O sea Van muy a la bandera Yo creo que hay hoyos Yo una vez leí Un arquitecto Que decía Hemos enseñado Para usar Este tipo de cosas Como De ponerlos a pensar ¿No? Todo el tiempo El driver Hay hoyos En que tú puedes usar Una madera a tres Para salir Pero aquí todos Quieren tirar con driver Y ahí es donde pescan Entonces hay campos Como este Que tú tienes que saber Con qué vas a tirar Entonces El jugador que no está Preparado para eso Y quiere ir directamente A la bandera Peca Así es Este tipo Es de ese tipo de campos Así que Bueno De forma general Todos Todos compitiendo Le estaba comentando yo A Mariano A Henry Machado Que hizo dos águilas hoy Para Acomodarse En el En la contienda Está en el quinto A tres golpes Del puntero ¿Te acuerdas Que habíamos hablado De él Del brasileño? Sí También habíamos hablado De De Aquellos El que yo veo Que se ha quedado corto Que siempre ha sido Otro jugador Que ha sido favorito Es el venezolano Pichu Que Siempre Se espera mucho De él Pero Algo Algo lo hace Que hace corto Jorge García Sí Exactamente Creo que Él debería estar En el top De los jugadores Ahora mismo Y ahora mismo Está en el puesto Séptimo No está mal ¿Cuál es la clasificación? Por cierto Que no No la hemos dicho Ah Del torneo Sí Está Aquí lo tengo Está Álvaro Ortiz Sale mañana Como líder En menos ocho Está en menos siete Barco Y Este De Perú Y El Rasuriz De De Chile Luego le sigue Gagne Con menos seis De Costa Rica Y Luego están en cinco Están los dos brasileños Machado y Biondi Y ya después Están en menos cuatro Y ya están medio retirados Este Pichu García Y Jorge Villar De México Entonces yo creo que Ya A cuatro golpes Ya se me hace un poquito mucho Pero Bueno Todo puede pasar Todo puede pasar Hay mucha gente por delante Pero todo puede pasar Hay mucha presión Hay mucha presión Hay mucha presión A Augusta Da mucha presión Sí Claro Oye Carlos ¿Tú qué vas a hacer mañana? ¿Vas a poder estar? Porque tienes un avión Más temprano De lo previsto ¿No? Lo que dijo Lo que dijo Pedro Es cierto Yo tengo que ir saliendo De acá a las dos de la tarde Justo antes Porque el asunto que Exacto Pero ya más o menos A esa altura Hay uno de seguimiento Al asunto Porque De la Romana A Punta Cana Que es donde tomamos El vuelo Es una hora Entonces Eso es lo que estaba hablando Pedro Que muchos tenemos que Tomar nuestro vuelo Tenemos que irnos de aquí A Punta Cana A tomar el vuelo Para ir Claro Bueno Hacemos una cosa Paco Carlos Mañana no hacemos programa Porque tú estás volando Pero si os parece Y si Paco puede El lunes hacemos un resumen Yo voy a invitar A un amigo A un jugador Que no es profesional Que es amateur Venezolano Que no conocía Que no conocía el LAC Me parece que os lo comenté Gilberto Peña Y que charle con nosotros Un poco De lo que haya visto Si es que ha podido verlo Porque en España No es fácil ver el LAC No es fácil Hay que verlo por internet Solo por internet Solo por internet Es la única manera de hacerlo Y ya vemos quién ha ganado Cómo ha ido la cosa Pero creemos todos Que Álvaro Ortiz Es el que va a estar Donde está Y va a seguir Donde está Está parejo Sí, a Barco se le ve Mentalmente se le ve muy fuerte A Barco Se le ve muy fuerte mentalmente Entonces Apuestas Álvaro Ortiz Barco Bueno Ortiz Como soy mexicano Tengo que ir con Ortiz Yo como no los he visto jugar No puedo decir nada Carlos Gagne me gusta a mí para ganar Vale Pues ahí queda El lunes vemos quién tenía razón ¿No? ¿Os parece? Sí Todo tan parejo Que ahí puede ganar cualquiera Bueno Yo voy a hacer una pequeña cuñita Mi negocio web Las mejores redes sociales Las puedes tener en mi negocio web De hecho También Llevan las redes de Coaching Con Radio y Televisión Las mías personales La de Artenogar La de Rezerezo La de Guadalpín Manus Que No lo he dicho Guadalpín Manus Tres restaurantes La Braserí La Tratorí Y Hatame Y un hotel de cinco estrellas Donde vamos habitualmente A grabar un programa Y que no se lo deben perder Este mes tenemos un programa estupendo Que merece la pena que vean Paco Carlos Nos vemos el lunes ¿Os parece? Claro Y después de esto Hay unas imágenes del campo Que nos ha mandado Carlos Vélez Y si me manda más También las pongo Con esto no te quiero decir nada Que salgas corriendo al campo A grabarla Si las tienes Ya las tengo grabadas Te las mando ahora Pues las incluyo Y así las pueden ustedes ver Y podemos disfrutar De todo ello Cuídense Gracias por haber estado Vosotros dos ahí Carlos Paco Paco Señoras Señores Gracias por haber estado ahí Y a ver si nos ven Como en el anterior Que cada vez nos están viendo más Se lo agradezco mucho Chao chao Cuídense Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greensiregolf.es O en el teléfono 949-870-170 Necesita desarrollar su idea de negocio? Aumentar sus ventas? Internacionalizarse? Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Amigos de Coaching Golf Radio y TV Desde casa de campo, en el campo Tee of the Dog Para mostrarles este par 3 fabuloso De 227 yardas pegado junto al mar Diseñado por Pete Dye Donde él dice que esto lo diseñó fue Dios Que belleza Un hoyo bien, bien excelente Aquí se puede definir el LAC 2019 Saludos Y hasta pronto Desde casa de campo Tee of the Dog Carlos Vélez Para Coaching Golf Radio y TV Hoyo 16 Miren este cruce Desde allá A caer acá Bien pequeño de gringo Junto al mar Mucha brisa Hoyo que define El campeonato Amigos para que tengan idea Lo que ven estos jugadores Este es un par 3 de 227 yardas Frente al mar Con brisa Un hoyo Muy, muy, muy Muy exigente Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Con las sesiones de coaching que da Mina Con las sesiones de la técnica Fue la técnica Con las sesiones de marketing Vamos a hacer hoy Yours Con las sesiones de coaching Con las sesionesaders Continuando Red Esta Encontro La Encontro Toda Encontro Ahora La Encontro Encontro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.